Hola a todos los mentes inquietas de la tecnología y curiosos del futuro. Bienvenidos a este emocionante recorrido por los inventos más sorprendentes y revolucionarios que están destinados a cambiar el mundo tal como lo conocemos. ¿Están listos para embarcarse en un viaje alucinante hacia el futuro? Pues entonces, pónganse cómodos y prepárense para descubrir el increíble mundo de la innovación tecnológica. Alimentos solares La tecnología, una vez más, nos lleva por caminos inexplorados y en esta ocasión nos presenta un nuevo alimento creado por la compañía SolarFruits. Y como su nombre indica, utiliza las bondades de la energía solar junto con un ingrediente que está presente allá por donde vamos, el aire. SolarFruits explica que ha conseguido unir sol y aire para crear esta proteína llamada soleína. En este caso, estamos hablando de una proteína que tiene su origen en un organismo unicelular y que se obtiene a través de cinco pasos. Por último, SolarFruits destaca que su revolucionario alimento tiene tantas posibilidades como nuestra imaginación así lo requiera. No es necesario un campo de cultivo para obtenerlo, puede ser creado casi de manera infinita. Su primera planta ya está en funcionamiento y una segunda fábrica está en marcha para proveer al mundo del ingrediente más mágico jamás creado. Faros inteligentes Poco a poco, los sistemas de infoentretenimiento y seguridad de los autos modernos están adoptando funciones sacadas de ciencia ficción como realidad aumentada en el parabrisas o pantallas de cine en los interiores. Ahora, compañías como Audi y Ford quieren añadir una nueva característica a estos avances, faros que muestran imágenes en carretera. Estos faros proyectarían información relevante para el conductor, buscando que éste desvíe lo menos posible la tensión de la vía. Ford juega con la posibilidad de que estas imágenes incluyan datos como límite de velocidad, señalización, advertencias o respecto al clima, para determinar si está soleado, nublado o hay riesgo de lluvia. La empresa automovilística también habla sobre cómo se podrían usar estas imágenes para la navegación, colocando indicadores como giros y similares frente a la carretera. Otros usos implicarían, por ejemplo, mostrar un paso de peatones frente al automóvil para que los viandantes sepan que es seguro o mostrar el ancho del coche en la carretera, para asegurarse de que el tramo es lo suficientemente amplio para pasar por ahí. Paneles solares transparentes Una iniciativa que lleva varios años en desarrollo propone la utilización de paneles solares transparentes para la recolección y posterior utilización de la energía de la luz, ya sea a través de ventanas o cualquier superficie de vidrio. Este desarrollo surgió como producto de un largo periodo de investigación. En 2014, un equipo desarrolló el primer concentrador solar totalmente transparente. Ya para 2020, diversos equipos científicos consiguieron desarrollar vidrios fotovoltaicos 100% transparentes. Considerando que en gran parte de nuestra sociedad el vidrio está muy presente en la arquitectura contemporánea, esta solución podría ofrecer una primera aproximación para la autosuficiencia energética de ciertas infraestructuras. Por ejemplo, gracias a este modelo de generación de energía, los grandes edificios de las áreas metropolitanas podrían ser capaces de abastecerse de energía de manera independiente. Alumbrado público inteligente Lo queramos o no, todo tipo de iluminación acabará empleando la tecnología LED. El uso de este tipo de iluminación nos trae un ahorro en costes de hasta el 74% en comparación con alternativas tradicionales. Pero si usamos los LED con un sistema inteligente que los conecte, el ahorro es mayor y las ventajas se multiplican. Por ejemplo, se consigue que la iluminación solo se encienda cuando es necesario. Otra de las ventajas de la integración de la iluminación en la nube como Trilux One permite crear un mapa digital con todos los puntos de luz que informa instantáneamente si se produce algún fallo y se necesita mantenimiento. Por otra parte, el uso de interfaces como Saga permite integrar en la luminaria una gran cantidad de módulos como cámaras, escáneres, 3D para medir tráfico, altavoces o sensores ambientales para medir el nivel de óxido de nitrógeno, el ruido o el ozono. Piel electrónica Los relojes inteligentes han dejado de ser desde hace tiempo algo más que unos dispositivos para ver la hora o contestar llamadas. Una de sus funciones estrella es la monitorización de actividades físicas y de salud. Aún así, desde hace tiempo existen otros inventos que terminarán reemplazando a estos wearables como una nueva piel electrónica inalámbrica. Unos ingenieros han desarrollado un nuevo tipo de sensor portátil capaz de comunicarse de forma inalámbrica con el teléfono sin la necesidad de un chip Bluetooth ni baterías, un dispositivo que tiene un diseño de piel electrónica, es decir, una película semiconductora flexible que se adapta a la piel como una fina cinta adhesiva. Esto quiere decir que puede producir una señal eléctrica y vibrar en respuesta a un impulso eléctrico. Con ello pudieron demostrar que su dispositivo era lo suficientemente sensible como para vibrar en respuesta al latido del corazón de una persona e indicar la presencia de compuestos en la piel, como la sal, en sudor. Las vibraciones producidas por el material generan una señal eléctrica que podría ser reída por un receptor cercano, sin la necesidad de incorporar otros elementos electrónicos. Moto voladora Estamos delante de un vehículo aéreo de despegue y aterrizaje vertical con algunas características bastante singulares. Tenemos ocho motores a reacción que se encargan de la propulsión. La moto voladora tiene un ordenador con un sistema patentado que se encarga de controlar el sistema de propulsión para mantener el equilibrio incluso si uno de los motores falla. No obstante, la P2 Speeder también puede ser utilizada sin piloto. Su diseño modular y sistema de control remoto permiten que se le pueda añadir complementos para diversos propósitos, por ejemplo, para ser utilizada en la lucha contra incendios, en evacuaciones de emergencia, en patrullajes o en transportar carga. Hey, espero que estés disfrutando de este video tanto como yo disfruté haciéndolo. Y al darle me gusta y compartir el video nos estás ayudando a llegar a más personas, lo que nos permite seguir creando contenido interesante y de calidad. Ah, y no olvides dejar tu comentario para recibir un saludo en el próximo video. Modelo Meta Humana Eva Herzigová está rompiendo fronteras al ser la primera modelo metahumana del mundo. Tiene un diseño virtual 3D hiperrealista y está disponible para ser contratada por marcas para protagonizar sus campañas dentro del metaverso. Tiene un contrato con la agencia de producción Dimension Studio y tiene tecnología de captura de movimiento aplicada para rastrear el movimiento de la cara y el cuerpo para crear una pasarela exclusiva. Según el equipo, Eva Herzigová fue cuidadosamente diseñada con una semejanza exacta. Herzigová describió la creación de su gemelo digital como increíble. Dijo, Mi meta humana puede irse a trabajar, ser fotografiada y diseñada por las mentes creativas más increíbles. Hoy puedo estar en Londres, París, Milan y Nueva York todo mientras estoy en casa cocinando la cena. Robot Uber Eats Los robots con ruedas de Serv Robotics han estado entregando comida a los clientes en el área de Los Ángeles. La compañía ahora ha anunciado que hasta 2.000 de los bots están listos para comenzar a usarse con Uber Eats en muchas otras ciudades estadounidenses y canadienses. Según Serv Robotics, más de 200 restaurantes participan ahora en el proyecto piloto de Los Ángeles. Además, los robots autónomos que se desplazan por las aceras han completado decenas de miles de entregas sin contacto. Cada robot de cuatro ruedas puede operar durante un día completo con una sola carga, transportando hasta 50 libres de carga a una velocidad máxima de 11 kilómetros por hora. Su compartimento de carga solo puede ser desbloqueado por el cliente que realizó el pedido utilizando una aplicación. Y, en particular, todos los robots son capaces de conducción autónoma de nivel 4. Lentillas que previenen la ceguera La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que está causada por el daño a los vasos sanguíneos del tejido sensible a la luz que se encuentran en la retina. Con el paso del tiempo, esta afección puede provocar una disminución de la visión y hasta ceguera. Para tratarla, unos científicos han creado unas lentillas LED inteligentes que previenen la ceguera. El dispositivo no solo puede prevenir la retinopatía diabética, sino que también puede tratarla en sus primeras etapas. Un tratamiento denominado fotobiomodulación, que consiste en emitir luz visible o casi infrarroja para producir cambios fisiológicos en células y tejidos y dar lugar a beneficios terapéuticos. La lentilla inteligente incorpora una luz LED con infrarrojos, un chip de circuito integrado y una bobina de alimentación inalámbrica. Todos estos elementos están integrados dentro de una lente de contacto de silicona. Dolain Terminamos con una ciudad vertical de 170 kilómetros de largo y 200 metros de ancho, diseñada pensando en las personas en lugar de los automóviles, que se construirá en Arabia Saudita, ubicada a 500 metros sobre el nivel del mar. 9 millones de habitantes vivirán aquí en 34 kilómetros cuadrados de terreno. Diseñada para funcionar 100% con energías renovables y por lo tanto ser autosuficiente, Dolain se desarrolla en torno a un concepto que el diseño de hoy destaca entre los más necesarios, la hiperproximidad. Cada módulo acogerá a 80 mil personas que tendrán todos los servicios que necesitan a tan solo 5 minutos andando desde su casa. Todos los módulos estarán conectados mediante un tren de alta velocidad que recorrerá de punta a punta a Dolain en 20 minutos. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por los 10 inventos tecnológicos que prometen transformar nuestras vidas y dar forma a un futuro brillante. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros al descubrir estas maravillas de la creatividad humana. ¿Se han quedado con ganas de más? No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones tecnológicas. Recuerden que el futuro nos espera y juntos seguiremos explorándolo. Hasta la próxima, amantes de la innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!